Entonces, hacer un llamado nacional, uno de marcha y de concentración a nivel nacional, puesto que los temas que ya se han tratado durante todo lo que va del gobierno, lastimosamente se quedan nada más en el tema de tratamiento y no se concluye. Ejemplo, el tema del presupuesto, que para este año debió ser aproximadamente el 5.3%, no llega ni siquiera al 3.6%, y eso también nos preocupa porque esto priva de la posibilidad de hacerle frente a todo el tema de mantenimiento, construcciones, y claro que sí, también el tema presupuestario que cada uno de los organismos que forman parte del sistema educativo requieren para su operatividad. Esto aunado también al tema de la justicia laboral, en donde se la deudan a muchos docentes, a miles de docentes, deudas que van más de 10 años pendientes, y obviamente también que nos preocupa el tema del respeto a los acuerdos en materia laboral, llámese los reconocimientos salariales y todo esto, puesto que lamentablemente no vemos el compromiso, no vemos ese sentir que nos proyectan frente a frente, porque realmente estamos en varios lugares de diálogo, de discusión y de negociación, pero también ellos van avanzando entonces a nuestra consideración en las sombras y de manera bastante preocupante, con programas y proyectos que al final no repercuten positivamente entonces a lo que es la educación pública de calidad. ¿Qué pasa entonces con estos programas que se quieren impulsar como Panamá Bilingüe, pero las escuelas están en mal estado? ¿Qué pasa entonces con Jornada Extendida, en el que avanzan unas 100 al inicio, pero terminan unas 7? Claro que sí, en el análisis que se ha hecho dentro del ambiente de la UNED, la Unidad Nacional de Educadores Panameños de Panamá y AEVE, por supuesto, impulsamos ahora en este momento que se vayan en esa corrección. Un punto muy importante y relevante que es determinante para que se pueda instaurar una verdadera política educativa nacional es el tema de la evaluación, una evaluación integral de todo el sistema educativo, desde la ministra de Educación, todos los actores que convergen en este sistema y también, por supuesto, el tema del enfoque educativo, que ya no sea más la educación producto de promesas de campaña, que no sean las políticas quinquenales que cada gobierno instaura o instituye de manera caprichosa, que sea producto de un diálogo, que sea producto de un consenso y, por supuesto, del levantamiento de una plataforma evaluativa nacional que diagnostique y que nos dé los insumos necesarios para levantar, por fin, una anhelada política educativa nacional y que de esta forma, entonces, no se siga improvisando en el camino como hasta la fecha se está haciendo, lamentablemente. Esta movilización del 19 de mayo, ¿cómo va a ser? Vienen gremios de todo el país, por lo menos unos 12. ¿Qué se tiene previsto para este día? Bien, precisamente, este es un movimiento que se hace no solamente para los gremios magisteriales de la UNEP, también para los padres de familia, los estudiantes. La educación pública de este país es un asunto de todos. Requerimos el apoyo de todos, puesto que lo que pretendemos es impulsar medidas que vayan a un cambio definitivo, que vayan a una instauración verdadera de una política educativa. Esta es, creo que, la fórmula indicada, una política educativa consensuada. Además de esto, licenciada y amables televidentes, el tema también de la responsabilidad del Estado en cumplimiento de las normas, ¿sí? Usted hablaba inicialmente del tema del panamá bilingüe como una norma que ahora es ley de la República y que está actuando paralelamente o al margen de lo que está tipificado dentro de la ley orgánica de educación. O sea, no hay ni siquiera una correlación o un acercamiento o una programación a través de la Dirección Nacional del Currículum. ¿Cómo está la asignatura? Es muy importante, hacemos este énfasis en que la enseñanza del inglés, como les decíamos antes, es parte fundamental de lo que es la educación integral de todo individuo. Sin embargo, no puede ser este el pretexto para que se impulsaran medidas de esta manera que al final sabemos que va a morir en el tiempo y en el espacio porque no goza de esta plataforma diagnóstica y de evaluación institucional integral que permitiese ver cuál ha sido el impacto en estos años que se ha desarrollado dentro del sistema educativo de manera paralela y en el margen. Y también denunciamos algo que consideramos que también hay ciertos niveles de lesiones a los derechos de los docentes que están trabajando en este programa y también a los docentes que son regulares en el sistema, que se han visto disminuidos su carga horaria. Ok. Así que el llamado entonces para la participación a nivel nacional, habrá concentración en cada una de las regiones del país y también movilización en cada una de las regiones del país hacia la ciudad de Panamá el viernes 19 de mayo. Acá en Panamá el lugar de concentración es la Escuela República de Venezuela y de ahí a la Presidencia de la República a llevar el pliego de cargo y de exigencia, el pliego de solicitud que se le va a hacer al Presidente de la República. Si como comunidad educativa todos nos lanzamos a exigir lo que hay que exigirle a los gobiernos, le aseguro que los cambios van a darse. Y no se verá solo la pelea de siempre, los gremios y los gobiernos, como oponiéndose a los gobiernos nada más por oponerse o a los ministros nada más por oponerse. No es un capricho, es una situación sentida. Todos los días estamos en la escuela con los padres y los niños. Sabemos qué es lo que ocurre en las escuelas y ya hay un cansancio de parte de todos, la comunidad educativa al ver los problemas que se mantienen gobierno tras gobierno y no hay cambios sustanciales, no hay cambios profundos y solo promesas. Ahí es donde está el detalle. Todos salgamos a exigir este viernes 19 como comunidad educativa. Si queremos una mejor educación, exijámosle entonces al gobierno que cumpla con el 6% del Producto Interno Bruto. Las universidades y todas las instituciones que se van a beneficiar con el 6% del Producto Interno Bruto.